En primer lugar, queremos mostrar nuestra satisfacción por los resultados obtenidos en las elecciones en Iparus Calería por parte de la izquierda de Berçale. Estos resultados traen a colación, por una parte, el trabajo conjunto realizado con diferentes agentes en Iparus Calería en los últimos años. Ese trabajo tendrá que continuar en el futuro. Nosotros tenemos voluntad para seguir trabajando conjuntamente con otros agentes sociales y políticos. Y también ponen evidencia que cada vez ese trabajo está trayendo un mayor respaldo por parte de la ciudadanía. Es por ello que mostramos hoy nuestra satisfacción. Por otra parte, y de cara al futuro, no cabe duda que estos resultados ponen más claro aún la influencia que va a tener en el panorama político de Iparus Calería por parte de la izquierda de Berçale. Un panorama político en el que también en el futuro van a tener que tenerse en consideración los planteamientos que haga la izquierda de Berçale. Por eso, además de mostrar nuestra satisfacción por los resultados, queremos también felicitar públicamente a todas las personas que en Iparus Calería vienen trabajando por impulsar el proyecto de la izquierda de Berçale y particularmente a aquellos que han participado en la elaboración de las listas electorales que han tenido tan buenos resultados en estas elecciones. Gracias.